Hola a todos niños de Escuela Dominical, espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos una invitada y le vamos a preguntar su nombre. ¿Cómo te llamas, mami? Ceci. Se llama Ceci. Entonces Ceci nos va a acompañar en la historia de hoy. Así que le damos cuantos palos a Ceci. ¡Muy bien! Ahora le vamos a preguntar, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene, bebé? Uno, dos, tres. ¿Uno, dos y? Tres. ¡Tres! Tiene tres años como ustedes. Algunos de ustedes, estoy segura que tienen tres años. Y pues hoy vamos a contarles una historia de un bebé que se llamaba Moisés. ¿Y mi bebé? ¿Tú conoces a Moisés? ¿Cómo era? ¿Era un bebé? Sí, Moisés era un bebé. Ceci conoce a Moisés de la historia bíblica. Entonces, ¿les parece que yo les cuento? Este bebé fue salvado de las aguas porque Dios quiso que le salvaran de las aguas. Ceci, ¿tú sabías eso? ¡Eso! Y mira, ¿sabes Ceci? Hay algo más. Este bebé que fue salvado del río de las aguas del que se iba a morir, fue un libertador de todo el pueblo de Israel. ¡Guau! ¿Puedes creerlo? Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a la elección? Ya, le decimos a los chicos, vamos a la elección. ¿Ya? Una, dos y tres. Vamos, dile. Una, dos, tres. Acá a los chicos. Uno, dos, tres. Y vamos a la elección. Vamos, dos, a la, tres, dos. Muy bien, vamos a la elección. ¡Vamos! 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 Luego de haber aprendido un poco sobre la elección y sobre la vida de Moisés de niño, de bebécito, les voy a contar un poquito el panorama de cómo fue en sí la razón por la cual Bocaver dejó a Moisés en un río. Resulta que el faraón en esos tiempos era un faraón muy malo y dijo que todo el pueblo de Israel, todos los bebés recién nacidos fueran echados a un río que se llamaba Nilo. Entonces, lo irónico y lo gracioso de todo esto es que la persona que rescató al bebito era la princesa, que era la hija del mismo faraón que había mandado matar a los niños. O sea, faraón mandó a matar a Moisés, pero al final él terminó criándole como su nieto. ¿Pueden creerlo? ¡Qué irónico, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es que Moisés cuando fue grande resultó ser el que iba a libertar al pueblo de Israel de toda la esclavitud. Entonces, ¿qué pasó? Faraón mandó a matar a Moisés y al final lo crió como su abuelo y encima él libertó al pueblo de Israel. ¿Pueden creer? Faraón no quería que pasara eso y al final Faraón mismo hizo que pasara. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Dios estaba detrás de todo esto. Y ahí podemos ver que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan y obran para mejor. Así que si tú estás triste o si estás pasando algunas cosas malas en tu casa, no te preocupes que el Señor detrás de todo va a convertir las cosas tristes, los va a convertir en cosas buenas y alegres porque tú crees y confías. Así que nos vemos en la siguiente lección. ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Hola a todos los niños de Escuela Dominica! ¡Selie! Ya está. Y dile a todos los niños cómo te llamas fuerte. Una, dos y tres. ¡Gracias! Ok, más adelante les vamos a mostrar. ¿Ese? ¿Puedes dormir allí? ¿Dónde, bebé? Acá. No, 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 no Gracias por ver el video.